En nombre de la comunidad de Boluazul le damos las gracias al señor alcalde y todo el gabinete que trajo del municipio y le damos la bienvenida a nuestro corregimiento. Le estamos muy agradecidos, señor alcalde, por la colaboración que nos ha prestado para nosotros lucir nuestra escuela y nosotros tener esta presentación que tenemos actualmente. Tenemos unas inquietudes que queríamos hablar con ustedes sobre varios temas que ahorita los tocamos y bienvenidos todos. A ver, ¿qué le voy a decir, señor alcalde? Pues como usted está viendo la escuela, ¿cómo le realizó? Bueno, primero que todo yo estoy muy contento porque haya sido una labor donde hemos hecho esfuerzos todos. Donde la comunidad se integró, donde la junta, donde el SENA también ha hecho parte fundamental de este proceso. Y donde la alcaldía también hizo o aportó su planito a ARENA. O sea, los trabajos cuando se hacen de esa manera se sienten más, se viven mejor, se reconocen. Y eso me tiene a mí muy alegre, muy satisfecho. A mí me enviaron la foto y yo era feliz, pero yo dije, bueno, ¿cuándo es que vamos a ir? ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de poder hacer el acompañamiento a la comunidad? Y aquí estamos, no solamente para el hecho de que acá ya se hayan hecho, por ejemplo, el tema de la cubierta y que hayamos sido parte del mejoramiento de la escuela. No estamos también para saludarlos, para escucharlos y para decirles que en la medida de lo posible a futuro todos los alcaldes tienen que hacer lo mismo. Todos deben de ir a los corregimientos, todos deben dar la cara, todos debemos aportar para que el campo empiece a tener un verdadero desarrollo, aprovechando hoy en día pues que las condiciones han cambiado. Entonces en ese sentido yo sí me siento muy complacido, muy contento y pues estamos para escuchar. Gracias.